Y bueno, les quiero decir una cosa, les voy a decir a todo el equipo, bueno, aparte lo sabían, pero es verdad, voy a ser papá y estoy muy contento. Vas a ser papá. Exacto, es verdad, sí es verdad, y estoy muy contento, quiero dar un saludo a Carlita que está mirando, mira los zapatitos que bonito, que lindo gesto, de verdad que uno se emociona. Y es un momento muy especial, como lo digo, para compartir en familia, quiero volver a saludar a mi mujer, de verdad que está pasando muy bien, ha sido un embarazo complicado. Bueno Francisco, pero ¿sabes qué? Yo creo que mejor no le mande esos saludos, sino que salúdala, mira, díalo. No te puedo creer, como la magia de la televisión. La magia de la televisión. Aló. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento, mira, con la sorpresa que me ha entregado a un participante. Sí, qué lindo regalo, muchas gracias. Oye, nada, la verdad que bueno, como ya te lo he dicho muchas veces, es un tema que yo no quiero exponer mucho, que es algo tan íntimo, algo tan nuestro, es tanto de nuestra familia. Pero ya que todo el mundo ha preguntado tanto y Twitter colapsa con tantas preguntas, solo decir que sí, que ya no hay nada más que decir, seremos padres. Es una emoción tremenda, es una emoción tremenda, es imposible no emocionarse. Pero nada, aquí hay que darle para adelante, la verdad no ha sido para nada fácil el embarazo, pero con tu amor, con tu cariño, con tus cuidados y con toda la paciencia que más has tenido, que vamos a ir adelante y vamos a tener un bebé hermoso y vamos a ser los mejores padres del mundo. La verdad que muchas gracias, tengo el corazón apretado, tengo ganas de llorar, para qué vamos a andar mintiendo y andar con cosas. Yo siento que uno tiene un momento que hay que disfrutar, que hay que vivir y te agradezco el contacto telefónico, la sorpresa y qué bueno que esto también, de una vez por todas, la gente no siga preguntando ni siga tampoco especulando, sino que es verdad. Estamos súper contentos con la Carla, estamos súper felices y con esta noticia mucho más todavía. Yo creo que viene a cerrar un año redondito, un año que ha sido realmente espectacular. Yo soy súper agradecido de la vida y yo creo que una vida más es una bendición. Ahí está el embarazo de Carla Jara, ese es el hashtag, es la etiqueta, pero en realidad también hay una historia de amor muy bonita que esperemos también contagien a los que están deseando vivir una experiencia como esta. Que te llamen para avisarte que está tu mujer embarazada, probablemente uno de los momentos más emocionantes que puede vivir un ser humano. Así que esto va con buenos deseos también para los que quieren bajar a un niño, a una niña del cielo.